Música Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en el sermón de la montaña Compara el antiguo testamento con el nuevo Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones Que se hacían de la ley de Moisés Pero no la desautorizó Sino que la cumplió e invitó a cumplirla Porque durante siglos había sido para el pueblo elegido La concretización de la voluntad de Dios Jesús no ha venido a abolir el antiguo testamento Sino a perfeccionarlo A llevarlo a su plenitud Pondrá sucesivamente varios ejemplos Referente a la querida fraterna La fidelidad conyugal La claridad de la verdad Siempre en la línea de una interiorización vivencial Sin conformarse con el mero cumplimiento exterior Con estas palabras nos enseña Jesús dos cosas Primero que el antiguo testamento Forma parte auténtica de la revelación de Dios Y segundo que no hay mandamientos pequeños O enseñanzas banales en la escritura Ciertamente en el antiguo testamento Por haber sido escrito en un tiempo Y culturas lejanos a nosotros No siempre es fácil de entender Sin embargo esto no quiere decir Que no debemos buscar también en él La voluntad de Dios Seguimos leyendo con interés el antiguo testamento Como palabra eficaz de Dios A historia de la salvación Como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios Y la manifiesta infidelidad de su pueblo En algunos aspectos Como el sábado, la secundición El templo, los sacrificios de corderos La nueva comunidad de Jesús Se ha distanciado de la ley antiguo Pero la mayoría de los elementos Sigue consciente de la gracia salvadora de Dios Que ya empezó entonces y continúa ahora Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso La bendición de Dios Todopoderoso Cuanto, descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones